Desde hace ya varios años el auge de los servidores de Minecraft ha seguido creciendo hasta la actualidad Y en esta ocasión les traigo un servidor Prision OP Existen bastantes servidores Prision y la verdad todos se parecen bastante Sin embargo he encontrado uno que está de lujo, uno que está bastante interesante y es poco tóxico Así que empecemos En esta ocasión vamos a hablar sobre el servidor de MCGual Un servidor especializado en Prision OP como ya lo mencioné Y que la verdad me sorprendió ya que tiene características bastante innovativas Aunque claro no llega a salir tampoco de lo que vendría siendo el tema del Prision OP Un servidor especializado como ya mencioné, vale Bueno, en otras palabras, que tiene de especial JuanFex este servidor que no tenga otro Bueno, primero que nada una de las cosas que más me sorprendió por así decirlo fue el tema de la comunidad La comunidad es bastante buena gente y te ayuda de un comienzo al por así decirlo a iniciar, vale? Como por ejemplo un típico que tú eres nuevo en el server y tal y te donan bastante dinero para que puedas rankear y tal Bueno, eso hay bastante de este server En cierta parte algo que no me llegó a gustar a un lado negativo Pero ni tanto es que por así decirlo los gangos son muy extraños ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo uno de los gangos se llama, bueno, no uno, eh, todo El primero es el usuario obviamente Luego sigue el siniestro, luego el alien, luego el predador Luego el Penis in White, luego el Freddy, luego el Billy, luego el Venom, luego el Thanos, luego la eternidad Y finalmente, bueno, ese es el eternidad el máximo, ¿no? Bueno, vemos que por así decirlo son nombres de monstruos de ficción En cierta parte es algo un poco extraño, son los, eso así se llaman los gangos, ¿vale? Muy, pues mínimo, o sea, es el nombre del rango simplemente Y la verdad es que poco, aunque yo sea poco de Pricion Si que he probado varios servidores parecidos en los cuales, claro, los nombres y tal son un poco interesantes E incluso el típico, el clásico, el A, B, C, D y vas bajando así hasta la Z Y cuando llegas a la Z es probable que te liberen, ¿no? Si es que llegas a hacer algo ahí y tal Tengo poca experiencia en el campo del Pricion OP en los servidores sobre todo Pero sin embargo, como digo, este me llamó bastante la atención El tema del rankeo es bastante interesante Ya que para poder así decirlo, el servidor te ayuda de una u otra forma De una u otra, ¿cómo te ayuda este servidor? Bueno, obviamente, respecto a Kids, ¿vale? Cuando recién entras te dan el kit usuario que es el más básico, obviamente Y cuando vas subiendo cada rango te dan un kit diferente Pero claro, esto me di cuenta luego Ya que, pues, hombre, no lo había reclamado el kit, tío Por ejemplo, luego te dan el Darkseid, el Chucky Y más o menos, mientras vas subiendo Obviamente va desbloqueando un nuevo kit Y este que no solamente te da el pico, sino te da la madura Comida, manzanas de oro Y, bueno, todo lo típico de diamante, ¿no? Es un Pricion OP, bien galáctico y todo Entonces, me llegó a gustar Bueno, en este servidor Es con los tokens que también Mejoran lo que vendría siendo tus herramientas Ya que con estas, bueno Al botar Se dan, pues, 100 tokens 50 tokens Y poco a poco, pues, vas consiguiendo más Pero también Al, por así decirlo Picar bastantes bloques 9000 bloques y tal Desbloqueas unos cuantos tokens también De hecho, hay varias formas de conseguirlas Simplemente que Como que me voy a bloquear a decirlas, tío O sea, son varias formas, ¿vale? Ya me pregunto a vosotros en el cero Nada, mentira Bueno, luego también Existe lo que tendría siendo El famoso sistema de los Creates Acá no han innovado mucho, ¿vale? Simplemente los nombres de los Creates Que puede ser el Rank Up Del Create Envoy Varios, ¿vale? El Crazy Cake El Pre-Create El World Create Existen, pues, obviamente Varios Creates, ¿vale? Y también uno especial Que no sé si era especial De este servidor Pero existe el Boss Create Que en el cual, por así decirlo Al conseguir uno de estos Pues puedes invocar un Boss Y poder enfrentarlo Eso sí, me gustó bastante Ya que hay una zona Para enfrentar al Boss Incluso que está, obviamente En el lobby Bueno, el owner de este server Es el señor Tarao Que la verdad que se conecta bastante Bueno Respecto a esta Del servidor En cierta parte Las únicas personas Que he visto En dos días de análisis Más o menos O, bueno Un día y medio Podría decirse Eh... Pues sí, está bastante conectado He visto Acá hay un moderador Y tal Y luego he visto Al owner Ellos son las únicas personas Que he visto Pero al menos Se han conectado Bastante tiempo Cosa que Me ha dado la conclusión De que sí Tienen estar bastante atento Eh... Y bueno También obviamente Que te voy a Que te ayuda Y tal Luego otra cosa Que también tienen Otros servidores Pero que está interesante Es el tema del bote Que hay por así decirlo Incluso hasta cuatro chiles Para poder botar Y puede tener Bastantes tokens Y a la vez Pueden mejorar Tu... Eh... Bueno Tu pico Tu hacha Lo que vayas a necesitar ¿Vale? Eh... Ah, una cosa Una cosa En cierta parte negativa Es que no me va a gustar Que en cierta parte Se llega a demorar Un poco A los primeros niveles Para poder Luego ir a ir Ir, ir, ir Y mejorar tus cosas Mejorar tu armadura Y tal Pero claro Como dijo O sea Tu rankeas Y automáticamente El server te lo da Para que así puedas seguir Porque si no pues Obviamente te va a demorar Mucho más Mucho más todavía Si tú lo mejoras así Te vas a demorar más Y si es que Hay gente mal y tal No te ayuda Pues te vas a demorar Mucho más ¿Vale? Bueno Respecto al tema de De los encantamientos De los picos También estos se venden Mejor dicho Se compran con tokens ¿Vale? Y ya para terminar Una vez que llegues Al rango final Por así decirlo Puedes entrar A la zona libre Que en este caso Se le llama Los gangs ¿Vale? Que la verdad No lo entiendo muy bien Pero la cosa es que Una vez que llegues A lo que tendría siendo El tema de los gangs Es como si fuese Por así decirlo Un grupo Como que Un team Algo así ¿No? Como un Entonces no puedes Lo que está prohibido En estos servidores Por así decirlo Hacen team de gangs O sea Tú creas tu gang La unión galáctica Y hay otro gang Que se llama Los dinosaurios Obviamente estos no pueden ser Kings Porque bueno O sea si pueden Pero está prohibido ¿Vale? Y bueno Y a partir de que seas un gang Puedes tener los cuts Que por lo que veo Son puntos Muy 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 caros Que son puntos Especiales Para tener armas Incluso más OP De las que ya te dan Los kits Y bueno pues Obviamente Puedes ir mejorando No solo te dan picos Y espadas Sino también Armaduras especiales Para poder aguantar El tema de los bosses Y el tema De la mina PvP Si recién Son jugadores nuevos Y tal No recomiendo ir A la mina PvP Obviamente Por el tema De los jugadores Que pueden asesinarlos Y tal Y por más buenos que sean Bueno Esta es una mina PvP Y hombre Es peligroso ¿No? Así que bueno Ya con esto chicos Espero que haya gustado El video de hoy Este ha sido el análisis Del servidor De MC1 Un servidor bastante interesante Y bueno pues eso chicos Espero que puedan entrar al servidor La IP va a estar en la descripción La IP está en pantalla Y nos vemos Hasta el último Adiós Adiós Adiós